Siéntate a mi vera guitarra con padre, en la noche larga vamos a cantar por cueva para animarla, para animarla Rezo, plegaria y poesía Virgen de la cara blanca Rezo, plegaria y poesía Cantando en tu romería Yo me rompí la garganta A verte rayando el día Siéntate a mi vera Corre la guitarra con padre, en la noche larga Vamos a cantar por cueva para animarla, para animarla Para cantarle a Sevilla La peña vuelve a un fandango Para cantarle a Sevilla Mira si le gustaría Que me dio la noche entero La rabia y mi puntombría Siéntate a mi vera Coge la guitarra con padre, en la noche larga Vamos a cantar por cueva para animarla, para animarla Soy andaluz Soy andaluz por mi cuna Tengo la gloria en mis manos Soy andaluz por mi cuna Pa' que quiero más fortuna Si además soy sevillano Como esta tierra no hay una Siéntate a mi vera Corre la guitarra con padre, en la noche larga Vamos a cantar por cueva para animarla Para animarla Siéntate a mi vera Corre la guitarra con padre, en la noche larga Vamos a cantar por cueva para animarla Para animarla